La problemática que nos está angustiando un poco a todos, tiene que ver con este virus, el coronavirus. Le vamos a preguntar a la directora de Educación si se va a tomar alguna medida en lo que tiene que ver con los colegios, las clases, los alumnos. Bueno, nosotros transmitirles que desde el municipio estamos trabajando desde muy temprano porque nuestro intendente Ricardo Alessandro está tomando medidas al respecto y va a comunicarlo en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana y ahí ya pondremos en conocimiento a toda la comunidad cuál es la decisión de nuestro intendente Ricardo Alessandro junto con nuestro secretario general Camilo Alessandro sobre el tratamiento de la problemática. Respecto a la situación de las escuelas, trabajamos en forma conjunta con jefatura distrital desde el lunes activando los protocolos que bajaron desde Educación con el aislamiento de los alumnos que han llegado desde el exterior y por el momento estamos a la espera de las decisiones que se tomen desde el ministerio pero me gustaría que Ana, la jefe distrital, dé su conocimiento sobre la situación desde la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a Ana Patriar. Sí, no, en este momento, como les comentaba días atrás por televisión, está activado el protocolo de prevención a pesar de que no hay ningún caso. Sí, lo que estamos haciendo es trabajando como un municipio, es qué acciones vamos a continuar a fin de continuar en el marco de la prevención y el cuidado de las personas. Así que por el momento yo vuelvo a repetir lo que el otro día decía en el canal, por favor, les pedimos a las familias que han viajado al exterior que den aviso a las instituciones educativas de los alumnos que fueron parte de ese viaje porque estamos recibiendo permanentemente consultas de alumnos que viajaron y están incluidos y transitando la escolaridad con normalidad. Necesitamos aislar a esa población para prevenir posibles contagios. Así que por favor, lo vuelvo a repetir como el otro día. Una de las cosas que se hablaba en la calle era que había o habría dos casos ya positivos. ¿Esto se desmiente totalmente? Es totalmente desmentido. Por parte de las instituciones educativas no hay ni un docente ni un alumno afectado. Eso doy certeza. Respecto a lo que acabas de preguntar, nosotros estuvimos en contacto con el director del hospital, con Pauliti, hasta ayer a la tarde y al momento no hay ningún caso en la ciudad de Salto. Quédense tranquilos. Todas las medidas que se van a tomar son preventivas a modo de que si hubiera algún infectado no se masifique el contagio. Pero hoy en Salto no tenemos casos de coronavirus. Por eso nuestro intendente Ricardo Alessandro está trabajando sobre la prevención y su preocupación es que no llegue esta pandemia a nuestra ciudad. No, y lo que también quisiera aclarar que si bien no es parte de esta nota, pero la Escuela San José hoy no está teniendo clases en nivel primario y nivel secundario, pero no tiene que ver con situaciones de posibles casos de coronavirus. La causal de la suspensión es por obras en los sanitarios que no pudieron solucionar en el día de ayer y que el municipio está trabajando dentro de la institución para resolver. Tiene que ver con una cuestión de dificultades edilicias para garantizar las condiciones sanitarias dentro del establecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!